Hoy, dieron a conocer los datos, el INEGI, eso sí lo voy a decir, antes de dormir, para presumir, hubo crecimiento económico, ya, por segundo trimestre, tenemos ya 2% de crecimiento, ya 2% de crecimiento, en este semestre con relación al anterior. Mientras en otros países se está informando de que se está decreciendo económicamente en México, hoy el INEGI da a conocer la información de que ya en primer semestre de este año, crecimiento del 2%, vamos recuperándonos, vamos avanzando, y esta es buena noticia, muy buena noticia. Y nos vemos, que la pasen bien.